¿Hola? Creo que ha habido una pequeña... Ha sido mi vecino, que tanto dado de martillazos, creo que le ha tocado el cable de la vecina. Bueno, no sé exactamente qué estaba contando. Ah, sí, la piratería. Bueno, pues sí, la piratería, lamentablemente, ha sido una de las causas de ese bloqueo creativo que os estaba hablando, porque llegó un punto en que dejé de ver el sentido a sentarme delante de un ordenador y a invertir dos años como media de mi vida en crear algo para la que demasiada gente, no todas, no todas, por supuesto, no le daba el valor que yo consideraba que el respeto... al trabajo que se llevaba a cabo. Esa es la parte negativa de las tecnologías, pero hay una parte muy positiva y que realmente sí que nos está ayudando muchísimo y es a difundirnos, a difundir nuestra obra, a difundirnos como escritora y también a conectarnos con muchísima gente que de otro modo ni siquiera podríamos, no podríamos alcanzarlas. Así que sí que tienen una parte, la tecnología tiene una parte muy positiva, que es la de interconectarnos a todas y a todos, aunque estés en el otro rincón del planeta, y la parte negativa es hacer la terrible lacra de la piratería que nunca dejaré de denunciar, que no sabéis el inmenso daño que hace a las personas que estamos creando algo sin ninguna garantía de que nos vaya a revertir el beneficio de ese esfuerzo. Porque si no compráis libros, nosotros no vamos, no cobramos, o sea, nosotros cobramos por pis, por libro vendido, es evidente que si esa venta no se hace, no se puede continuar. Bueno, Elaine pregunta, ¿crees que es positivo para una autora crear nuevos personajes y dejar un poco apartados a los antiguos? Lo digo por el tema de Kate, por ejemplo. Bueno, eso ya depende de cada una, a mí no me molestaba tener a Kate constantemente en mi vida, es todo lo contrario, a mí me estimulaba, quería, quería contar a Kate. En mi buena época, de hecho, yo publicaba una media de una novela al año, incluso dos, o sea, que cuando estás creativa, cuando estás en tu momento de creatividad más fuerte, no, 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 no es ninguna molestia, ni supone ninguna rémora para el resto de historias que tienes en tu cabeza, o al menos a mí no me lo suponía. Estaban todas esas mujeres dentro de mi cabeza queriendo salir y yo pues les daba salida. Quizás haya sido bueno este parón para Kate, no sé, y vuelve reforzada y vuelve más fuerte o no lo sé, el tiempo lo dirá o me lo diréis vosotras cuando la leéis. Marisa pregunta, ¿cómo se puede hacer llegar la literatura LGTBI a los adolescentes? Pues escribiendo historias para los adolescentes, obviamente, en primer lugar, tiene que haber algo que ofrecerles. Segundo lugar, que haya unos canales oficiales, institucionalizados, a través de los cuales se les haga llegar esas lecturas. Yo me recuerdo en el colegio, en el instituto, sin haber leído ni un solo libro que me reflejara como mujer lesbiana, ni una sola historia. Y si leía algo, era absolutamente terrible. Bueno, o las lesbianas acabábamos muertas o tristes y con el corazón destrozado. Eso es muy importante. Primero, que haya gente que escriba esas historias. Y segundo, que esas historias se pongan al alcance fácil de esos adolescentes. Porque es muy importante que haya historias en las que puedan verse reflejadas. Yo lo estoy viviendo también, de nuevo, con Elisa frente al mar. Porque es una novela que ha sido recomendada como lectura para estudiantes de secundaria y de bachillerato. Con respecto a la orientación, para explicar la orientación afectivo sexual. Y hay una parte de la novela en que los personajes, las chicas, son adolescentes y refleja ese miedo, ese terror a contarle a tu entorno o a confesarle tu amor a esa persona de la que te has enamorado. Y sé que es muy, muy importante de ahí la infamia de ese terrible pin parental que espero que jamás se pongan todas las medidas necesarias legales al alcance para frenarlo. Porque es terrible que estas ideologías cavernarias de esta ultraderecha rancia esté intentando, de nuevo, devolvernos a esos niños y a esas niñas, a esos adolescentes a la caverna, a la sombra, a la orilla de la vida. Nosotros tenemos derecho a caminar por mitad de la calzada, por mitad de la calle. Porque este mundo también está construido para nosotros y nadie tiene derecho a devolvernos a la orilla. Hay otra pregunta. ¿Crees que ha cambiado la literatura lésbica en las últimas décadas? Sí, 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 lo he dicho. Al principio eran historias terribles, donde no pasábamos muy mal, sufriamos muchísimo y si no hagamos fiambre, pues era de milagro. Después sí que hubo un cuerpo narrativo que se centraba sobre todo, por ejemplo, en lo que hace esa frente al mar. Una especie de reivindicación de contar nuestra realidad y las consecuencias que tenía en una sociedad, en un entorno hostil, mayoritariamente heterosexual, donde no se nos aceptaba mayoritariamente, las consecuencias que tenía para nuestras vidas. Que obviamente siempre han sido negativas. Es decir, nos hemos tenido que callar, nos hemos tenido que disimular, nos hemos tenido que encerrar y definitivamente hemos pasado con una especie de desierto emocional terrible. Una vez pasado ese grueso, ese cuerpo narrativo más de sacarlo todo fuera, de decir, joder, mirad, es que esto es lo que nos pasa. O sea, se sigue manteniendo a día de hoy, pero también convive con lo que yo he dicho, pues oye, con una novela en la que hay una superheroína lesbiana que salga de 9 a 8, o el horario que tenga de 9 a 3, salva al mundo y a las 3 se va a su casita con su mujer y sus hijas y sus hijos a vivir su vida. Sí que hay una evolución. Lo que sería muy de lamentar es que este retroceso que nunca dejaré de poner en evidencia, que sería terrible, estas ideologías que nos quieren volver a esa categoría de ciudadanos de segunda que durante demasiado tiempo tuvimos, lo que sería terrible es que esto volviera a obligarnos a contar esa terrible realidad que muchas y muchos hemos vivido y que a día de hoy, independientemente de que hayamos alcanzado X derechos, muchas personas lamentablemente siguen viviendo. Otra pregunta es, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que se debe reivindicar a las mujeres LTV y al feminismo hoy en día? Porque todavía no es suficiente, porque todavía no estamos aquí. Los hombres, y esto es una realidad innegable, están aquí. Nosotras en el siglo XXI, en el año 2020, lamentablemente todavía estamos aquí. Y este trecho que nos falta de aquí a aquí, podríamos darlo fácilmente si se pusiera de verdad todos los recursos al alcance. ¿Qué ocurre? Todos los recursos políticos, sociales, económicos, educativos, necesitamos una educación, porque yo tampoco me cansaré de decir esto. La educación es la respuesta, necesitamos una educación feminista, porque realmente no se cambiará nada si no es desde el feminismo. Desde un feminismo, ojo, integrador, que nos englobe a todas, ¿de acuerdo? Y creo que sí que es necesario reivindicar. Seguimos estando en la cola. Ya he hablado de esa doble discriminación que pesa sobre las mujeres LTV por ser mujeres y por nuestra orientación afectiva-sexual. Siguen desempeñados en devolvernos a un segundo plano. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando y luchando y luchando y luchando. Y para eso necesitamos a los hombres. Necesitamos a los hombres que estén de nuestro lado para conseguir esa lucha. Hay otra pregunta. Pregunta, ¿las autoras hemos dejado de reivindicar de forma directa? ¿Elei? No te entiendo muy bien la pregunta. ¿Hemos dejado de reivindicar de forma directa? Voy a intentar contestarla a ver si te referías a esto. Esto viene muy a cuento de una discusión que siembra una controversia acerca de si las mujeres lesbianas que escribimos literatura lésbica deberíamos etiquetarnos como escritoras lésbicas. No digo lesbiana, porque que yo sea lesbiana forma parte de mi ámbito privado. De todas formas, yo siempre lo he hecho público. Es decir, esa es una forma de reivindicación. No esconder ni ocultar lo que soy. Una cosa es, escritora lesbiana soy, pero la misma cosa que soy, escritora lesbiana, soy escritora licitana o escritora con el pelo moreno y que calza un 39. Otra cosa es, etiqueta de escritora lésbica. ¿Qué es una escritora lésbica? Podríamos decir que es aquella cuyo cuerpo narrativo, en su inmensa mayoría, está formado por historias con personajes pitagónicos lesbianas. Vale. ¿Por qué entonces en ese caso aquellos autoras y autores que tienen su cuerpo narrativo, fundamentalmente es un 99% formado por historias con protagónicos heterosexuales, no se les llama autores y autoras heterosexuales? Es decir, ¿qué ocurre aquí siempre? Lo mismo de siempre, que se señala al diferente. Cuando tenemos una inmensa mayoría, está claro que los que somos minoría vamos a estar al otro lado del dedo que señala. Eso es obvio. En nuestra mano está que esa etiqueta, que ese apellido que se nos pone, lo revirtamos y lo convirtamos en algo positivo. La controversia está en que si esas etiquetas nos encierran en guetos. Es decir, que si estamos etiquetando nuestra literatura como lésbica o LGTBIQ, estamos echando para atrás a una gran bolsa de lectoras y lectores que no se van a atrever a acercarse a nuestra literatura porque tenga esa etiqueta. Es decir, yo realmente querría decirles que yo he crecido leyendo literatura heterosexual, vamos a ponerle esa denominación, y me ha encantado. Es decir, yo me he sentido identificada con las tramas, con los personajes, con los que les pasaba y con lo que les dejaba de pasar. O sea, acercamos, yo les pediría que se acercaran a nuestras historias para comprobar si realmente se sienten identificadas o no. No como personajes, como con el personaje por el hecho de ser lesbiana, sino por lo que le esté pasando en la historia o que si va a conseguir atrapar al asesino o si va a resolver el caso. Creo que, como siempre, el problema está en la mirada del otro, porque esa mirada está llena de prejuicios y por eso, vuelvo a repetir, debemos seguir reivindicando y reivindicando y reivindicando. Vale, L.M. dice, quiero decir, a través de los libros. Yo personalmente no he dejado de hacerlo, como he dicho antes, yo, salvo si la trama principal, como Elisa frente al mar, sea la reivindicación en sí misma, lo hago a través de actitudes, comentarios, cosas que pasan en las novelas de forma tangencial, pero nunca he dejado de hacerlo. Nunca he dejado, si lees Tras la coraza, por ejemplo, que es un cilio romántico, lees La perfección del silencio, esas reivindicaciones están ahí en las actitudes de los personajes y en lo que comentan. Vale, Gema, ahora el riesgo es que se banalice la reivindicación y te quedas callada porque parezca absurdo reivindicar. No, no, nunca perdamos ese miedo, no, no estamos aquí. Lo vuelvo a repetir, estamos aquí. Y, refiriéndome ahora ya también a las mujeres de TV, si los hombres están aquí, las mujeres de TV están aquí, nosotros estamos lamentablemente aquí. Y por eso hay que seguir reivindicando. Que no os digan que, bueno, pero si os podéis casar y podéis adoptar, ya lo tenéis todo. Bueno, pues el día que a ti te peguen una paliza por ir por la calle, cogida de tu novio, si eres varón, o de tu novia, si eres mujer, entonces vienes y me cuentas si yo tengo o no que dejar de reivindicar. ¿De acuerdo? El día que a ti te expulsen tus padres de tu casa por ser heterosexual, vienes y me dices a mí si tengo que dejar de reivindicar. Y con eso, muchísimas cosas. Las palicias que se están dando a las mujeres trans, la cantidad de insultos que tenemos todavía que soportar, sí que hay que seguir reivindicando, no hay que perder el miedo. Lo vuelvo a decir, ni un paso atrás y no podemos ni debemos dejar de seguir luchando. El hay otra vez en pregunta. A través de nuestras historias reivindicamos una visibilidad sin tener que decirlo. Sin tener que decirlo así tal cual, sino a través de las historias que viven los personajes. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Podríamos decir que ahora mismo la situación de la literatura lésbica tiene ese punto? Sí, como he dicho, ahora parece, me parece maravilloso, perfecto. Así es que mi objetivo es ese, inundar la ficción, en este caso los libros, la literatura, de historias en las que personajes LTV lo protagonicen, o personajes principales o personajes secundarios. Porque sí que nos está conviviendo, pero no considero que sea un paso atrás en la reivindicación, sino todo lo contrario. Lo que estamos es naturalizando, integrando. Lo único que falta es la voluntad por parte de la mirada prejuiciosa del que no se quiere acercar a estas historias porque piensa que no le van a afectar. Yo les diría de nuevo eso, que lo probaran y ya, si no les gusta la historia, porque no les gusta, me parece estupendo. Yo estoy abierta a todo tipo de críticas. Pero que lo hagan, leednos, leednos y decirnos si de verdad esas historias os han mantenido enganchadas a las páginas o si el hecho, ya si el hecho de que el personaje principal sea una lesbiana te molesta, pues eso creo que ya te debes afectar a mirar. Porque a mí nunca me ha molestado que los personajes per se, que fuesen heteros per se, nunca me ha molestado per se esa circunstancia. Lo que me ha molestado es no ver a alguien como yo en esas historias. Que en el final decía, ostras, mira, alguien como yo. Así que no hay que... La literatura creo en este momento está conviviendo, haciendo convivir esas dos orientaciones, esos dos caminos. ¿Crees que la literatura LGTBI puede llegar y transformar la mirada del otro? Sí, sí que lo creo, por eso sigo yo a este lado de este claro. Claro que puede llegar a transformar la mirada del otro. Pero vuelvo a decirlo, necesitamos que ese otro se quite los prejuicios, se quite esa mirada prejuiciosa. No lo podremos hacer, repito de nuevo, si no encontramos una ayuda institucional que lo que nos ayude a esa visibilización, que nos ayude a hacer llegar al máximo número posible de personas nuestras historias. Porque creo que, en fin, sería un modo de, voy a emplear una palabra que a lo mejor no es la correcta, de resarcirnos de toda esa sombra, de toda esa segunda línea a la que se nos ha relegado durante demasiado tiempo. Así que, se tienen que hacer programas educativos en igualdad. Yo no estoy diciendo ahora que ahora a la ficción hétero se la vaya a relear, por supuestísimo que no. Pero, en igualdad, primero hay que alcanzar la igualdad y después la libertad para que se tenga acceso a todas esas historias. Por supuestísimo que sí. Déganle a la imbécil que la amo. La imbécil es Kate. Bueno, haced el favor de no, que se lo va a creer demasiado y ya la tengo yo apodada en la barra del safo como una loca autofelicitándose a sí misma, chupito tras chupito. Pero, bueno, sí, una de las cosas que tiene que quedar clara es esa. Tenemos que seguir reivindicando y reivindicándonos. Tenemos que practicar, sobre todo, la sororidad entre nosotras, entre nosotras, hacia nosotras y hacia los y las demás. Y, sobre todo, no dejar nunca de luchar. Cada una aporta su granito de arena. Yo intento hacerlo a través de mi literatura. Que lo consiga o no, eso ya sois vosotras las lectoras las que lo tenéis que juzgar. Y, sobre todo, no permitir ni un paso atrás en nuestros derechos. Ni un solo paso atrás. Porque no ya por nosotras, ni por nosotros, sino por las generaciones que vienen detrás. Porque ese pin parental, por ejemplo, le podría estar impidiendo en nuestros momentos a un chaval, a una chavala de 12, 8, 15 años, sentir la identificación. Sentir que no estás solo. Así que yo pediría que no dejáramos nunca de luchar. Que seguiré más adelante, cueste lo que cueste, porque la razón y la justicia están de nuestra parte. Eso no lo olvidéis nunca. La razón y la justicia están de nuestra parte. Y tenemos derecho a caminar por este mundo, por su centro. No tirando a nadie a los lados, sino junto a ellos y a ellas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, vale. Vale, me hacen una pregunta acerca de las nuevas novelas que voy a sacar. Bueno, si me habéis seguido en las redes, a mí no se me quiere otra cosa más que... Voy a complicarme un poquito más la terrible fase de bloqueo creativo que estoy atravesando. Escribiendo dos novelas al mismo tiempo. Una, ya sabéis que es En el mundo sin ti, que está basada en la ampliación. Será una novela corta, no una novela larga, basada en el relato Y abrazarte, de mi antología Y abrazarte. Me queda el título a la antología. Y esa, como he dicho, me costó muchísimo en su momento, porque por la forma peculiar, si la novela cuando salga, que vea la luz, lo veréis, de narrar la historia. Si habéis leído el relato, ya sabéis de qué va, de un amor intergeneracional entre una fotógrafa viuda y una chica de 21 años que se enamora de ella. Y las comidas de cabeza que tiene la mujer mayor, ante la idea de, ya no solo de reiniciar su vida de esta segunda oportunidad, sino de hacerlo con alguien 30 años más joven. Y la otra novela es Como hago entre mis dedos. Esta es un thriller romántico. De esta, iba a sacar un post hablando de ella, pero bueno, voy a aprovechar ahora y os lo voy a decir. Esta novela la empecé a escribir, forma parte del bloqueo creativo, pero la empecé a escribir en el año 2011, o sea, hace nueve años. E iba a formar parte de una trilogía oficiosa que tiene como elemento central el pasado y cómo afecta a los personajes. Las otras dos vértices de esta trilogía son, en efecto, Tras la coraza y La perfección de silencio. Si os dais cuenta, ya he venido la sinopsis de Como hago entre mis dedos, es no un calco, pero sigue el mismo esquema que Tras la coraza y La perfección de silencio. Es decir, un personaje torturado, medianamente más o menos torturado en cada historia, cuyo pasado regresa para o tambalear los cimientos o para romper la vida que en ese momento ha alcanzado, etc. En su momento, cuando empecé a escribirla, empecé a sentir un cierto cambio en la escritora que yo era. Y detuve la escritora de esa novela en un primer momento porque empecé a sentir que yo ya no era la misma escritora que empezó a escribirla. O sea, la escritora que estaba intentando sacarla adelante ya no era la misma escritora que la empezó en el año 2011. Pasó muchos años, ha pasado bastantes años en el cajón, es la novela que más años ha tenido que pasar metida en un cajón. Y después, ¡pum!, se enlazó con el bloqueo creativo y ya fue como decir, ¡ala, venga! Y aquí ya podemos tirarnos de cabeza al río con una piedra de 40 kilos en las manos. Pero bueno, he conseguido terminarla, he conseguido conciliar la historia que pertenece a una época anterior, si podemos llamarla así, mía como escritora, con la escritora que ahora soy. Y yo espero, estoy deseando de verdad que podáis leerla, ya os he dicho, está como la publicará de forma independiente, hay una fecha que es mediados de junio, estoy deseando que la leáis y que me digáis qué tal os parece. Ah, bueno, mira, Clara Presidenta. No, gracias. Se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, pues, mi voz tiene que ser también la vuestra. Quiero decir, tenemos que aunar todas nuestras voces para continuar con esta lucha, porque ya os he dicho que tristemente la realidad nos está enseñando que no podemos ni debemos bajar la guardia. Sé que no hago más que repetirlo, pero yo jamás pensé, jamás pensé, después de haber alcanzado la igualdad, por ejemplo en el matrimonio y tantos derechos que tanto y tanto esfuerzo y tanto dolor costó a todos aquellos que nos precedieron en la lucha, y a quienes desde aquí de verdad les mando mi reconocimiento y mi agradecimiento, nunca pensé que podríamos ir hacia atrás en lo que hayamos conquistado. Pero lamentablemente estamos viendo que sí que es así y que debemos estar muy, muy, muy alertas. Porque yo pensé que, digo, bueno, esto, si algún día alguien se atreve a toser, en contra de lo que hemos alcanzado, que repito, que no son derechos ni mayores ni mejores que el resto de la población, heterosexual, sino exactamente igual, es que es lo único, es lo único que reivindicamos, pensé, bueno, pues a nadie se le va a ocurrir algún merluzo que diga que ose ir en contra de esto, se le va a echar el mundo entero encima para callarle la boca. Y tristemente y terriblemente y con un miedo atroz, descubrí o descubrimos que eso no es así. Que no solo se le ha callado la boca a esa gente con esa ideología nefasta, sino que desde partidos que se llaman democráticos, les están apoyando y están permitiendo que accedan a gobiernos. A gobiernos. Y eso es terrible. Eso es algo que yo jamás pensé que lo viviría. Así que hay que estar muy atentas, hay que estar muy alertas, ya no solamente por nosotras ni por nosotros, sino por las generaciones que nos vienen detrás, que no se merecen pasar por lo que nosotras y nosotros pasamos. Vale, nos me han preguntado. Vale, bueno, sí, eso también. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ya la he contestado. Decidme ya si... Faltan 6 minutos para el aplauso en los balcones, así que decidme si queréis hacerme alguna otra pregunta o... Voy a revisar ahora las que tenemos aquí. María Mingert dice, me apunto al sentimiento de Clara, la piratería nos está matando. Yo sé que a lo mejor es algo en lo que insistimos y que creéis que no es importante, pero es muy, 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 muy importante. Es una cuestión que de verdad nos está afectando, porque ya no solamente nos afecta en el plano económico, sino en el emocional. Y de verdad que si queréis creer un ejemplo, aquí está esta pobre desgraciadita que os dice que jode y jode muchísimo. Porque realmente no creo que sea tanto el esfuerzo que se tenga que hacer para respetar el trabajo que llevamos a cabo. Debemos, Marta, Marta dice que opino lo mismo, debemos educar a la población para darle valor a la cultura, por supuestísimo. Sin cultura estamos perdidos y perdidas. Sin cultura volvemos a las cavernas. No dudéis de eso. Necesitamos... Hay gente que se ríe. La cultura es algo adicional, es algo complementario, es algo que tampoco necesitamos. Necesitamos, bueno, porque la cultura transforma el mundo. Debemos partir de esa base. La cultura, claro, que transforma el mundo. Y necesitamos cultura para no acabar en las cavernas como están acabando algunas y algunos. Vale, Marisa dice que si los profesores no conocen estos libros, esta literatura, es el pez que se muerde la cola. De ahí que yo reivindique que haya unos canales institucionales en que se permita la difusión de esta temática o de esta literatura, o ya si nos vamos más allá de películas, obras de teatro y todo lo demás. Entonces, vamos a ver. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. No sé si tenéis alguna preguntita más. Yo, por mi parte, pues simplemente deciros que, bueno, volver a agradecer de nuevo a la Federación, a la FLGTV por estas iniciativas. Que estén muy atentas y atentos al espacio Arcoiris, que es un espacio de divulgación y de recursos también y de formación sobre la realidad LGTBI. Y, bueno, que yo pensaba que o bien se... Bueno, se ha caído la conexión. Eso sí que ha pasado. Mi vecino, afortunadamente, ha dejado de dar martillazos. También, cosa que agradezco. Y, bueno, una buena pregunta. Y, bueno, que es una maravilla estar aquí con vosotras. Es una pena que no pueda veros a vosotras al mismo tiempo y escucharos en directo. Pero, bueno, a ver si algún día podemos hacer algo así. Él le dice que hay asociaciones que fomentan en las universidades de Magisterio la formación literaria LGTBI para docentes. Me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Por eso las asociaciones siguen siendo tan importantes para fundamentar las reivindicaciones, para canalizar el nuevo tiempo. Esto va a través de nudos, de conexión. ¿Qué necesitamos? ¿Qué somos nosotros? Una base. ¿Qué podemos hacer? Asociarnos. ¿Para qué? Para reivindicar. ¿A quién? A instituciones. ¿Para qué? Para volver a alimentar a esta base de lo que necesita. Que no es ni más ni menos, no vuelvo a repetir, la misma libertad y derechos que de los que gozan las demás y los demás. Bueno, creo que vamos a dejar esto ya por hoy. Si no tenéis más preguntitas, exacto, como dice Ley, como Landa, el colectivo LGTBI de la diversidad sexual de Jenny y familiar, a las que yo les he enviado un abrazo muy grande. Bueno, pues creo que esto ya está. Quedan dos minutos para que nos asomamos a los balcones a aplaudir. Muchísimas gracias por estar ahí. Como he dicho, no he aventado la cámara. Creo que más o menos nos hemos apañado. Es el primer videochat que hago. A lo mejor me aviso, a ver si esto va a ser el inicio. Como esta cuarentena siga, me parece a mí que sí. Así que muchas gracias por todo. Me ha encantado veros a todas y a todos aquí. Gracias a la FLGTBI y a toda la que me ha hecho posible. Un besito. Nos vemos al otro lado de las páginas. Gracias.